¿Qué tal mis nuevos conductores? ¿Cómo están? Oigan, estoy bien contento. ¿Por qué? Porque ya estamos terminando este proyecto. Es un proyecto bastante bonito que tiene Roof Garden. Una vista impresionante, una cocina que quedó de verdad súper bonita. La vista del roof, la vista de la recámara principal, el cancel que dejamos en el área de la sala, cocina, comedor. Un muro aparente, un patio interior. O sea, la casa lo tiene todo. Es un terreno de 10 por 20. Y bueno, ahorita les voy a dar el recorrido final. Nuestros clientes ya están próximos a venirse a vivir aquí. Y pues si les interesa ver esta casita, quédense y venga, vamos a darle. Y bueno mis queridos conductores, esta es la casa. Como les dije, tenemos 10 de frente por 20 de fondo. Digo un poquito más, pero bueno, 10 por 20. ¿Y qué tenemos en el frente? Nosotros vamos a tener un acabado con este recinto volcánico. Vamos a tener un acabado con azulejo tipo madera. Estamos dejando tres cajones de estacionamiento y un área de jardín aquí al frente. Que les voy a dejar el rendercito para que vean de verdad la fachada. O sea, es el render, ¿no? O sea, la verdad se ve bastante, bastante bien. Y algo que quiero que vean es, ¿por qué utilizamos aquí un azulejo tipo madera? Digo, ahí lo van a poder ver ustedes. Les voy a enseñar las casas, las demás casas que hay aquí. Las demás casas aquí eran estas varias, ¿no? Casas en serie. Pero si se dan cuenta, yo me voy a acercar. Quiero que vean la madera, ¿no? O sea, la madera les da el sol en la mañana. Ni siquiera es el sol de la tarde, que es el malo. Es el sol de la mañana y, pues, el mantenimiento que le tienen que dar es bastante alto, ¿no? Para que se vea, pues, bastante, bastante bien esto. Y, pues, con el cerámico realmente no le van a tener que hacer nada. Porque quiero que vean nada más las que les da el sol en la tarde. Digo, de este lado son otro tipo de casas. Pero ahí al fondo, ahí si se dan cuenta, no hombre, la madera, el sol, ya se la comió todita, ¿no? Porque ahí les da el sol en la tarde. Entonces nosotros, para prevenir eso y que fuera de un mantenimiento muy bajo, quisimos hacer eso. Pero que tuviéramos también la vista de la madera, ¿no? Vamos a acercarnos para ahora sí arrancar a la casa. Algo que quiero que vean es, no se ve la puerta. O sea, se ve un hueco, pero no podemos ver la puerta. Lo hicimos también para prevenir un poquito el tema de que se fuera a maltratar la madera. Aquí el piso, el piso que pusimos aquí es un piso barrido. Dejamos unos detallitos con pórfido. El pórfido es este tipo de piedra. Y miren el jardincito, ¿no? O sea, la verdad, el jardín, la verdad, agradezco mucho a los clientes que nos dieron mucha confianza. Quisieron hacer de verdad el render como se veía. Y dejaron aquí el arbolito, dejaron la jardinería. La verdad es que se ve bastante bonito. Y tenemos un área semi-techada. ¿Por qué no la techamos toda? Si se dan cuenta, nosotros estamos al paño de los vecinos, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a mover y no nos podría, o sea, por reglamento nos podemos extender hasta allá. Pero bueno, pues nos prolongamos lo más que pudimos, pues para poder echar la mayor parte de lo que es la casa. Vamos a entrar a la casa, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que voy a entrar? A lo mejor aquí me puedo revolver un poquito. No voy a tener una puerta aquí. Luego voy a tener una puerta ahí. Luego voy a tener una puerta acá. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos nosotros una bodega. Aquí tenemos la recámara principal. Digo, aquí tenemos el acceso principal, pero ahorita se los voy a enseñar. Y en esta otra puerta que tenemos ahora sí, sobre la, atrás de la puerta número 3. Lo que tenemos atrás de la puerta número 3 es algo que vemos con nuestros clientes, ¿no? Aquí, este, ellos, uno de ellos es terapeuta. Entonces, va a dar, va a dar, este, sus consultas, algunas de sus consultas, este, aquí. Entonces, esta parte de aquí lo dejamos para que pudiera servir como una recámara principal, como un estudio. O en este caso, pues pueda servir también como un área para dar estas terapias, ¿no? Aquí, algo que le dejamos nosotros es, en esa área donde podría ir un clóset, le dejamos ahorita, pues, un espacio para que tuviera esculturitas, libros, este, fotografías. Cualquier cosa que ella ocupe y con lo cual se sienta bien en el espacio. Y aquí vamos a tener vista hacia lo que va a ser el jardincito, ¿no? Que creo que es un lugar bastante rico. Tiene esas tres ventilas que va a estar, que va a estar ventilando, iluminando. Entonces, va a quedar bastante bien. Y algo bien interesante, les digo, tenemos esa puerta. O sea, si viene el paciente, pues, entra por ahí, no tiene que entrar a tu casa. Y de este lado tengo yo otra puerta, ¿no? Esta puerta donde me lleva a mí, pues, a mí me va a llevar a lo que es la casa, ¿no? Pero ahorita les voy a enseñar la casa. Nada más quiero que vean que aquí de este lado tenemos un medio baño. Este medio baño nos va a estar ayudando para que si el paciente o ella quiere ir al baño, pues, pueda venir a este baño. Pero también todo el área social de la casa, este, pueda venir a este mismo baño. Vamos a cerrar aquí esta puerta y vamos a simular que entramos, pues, por la recámara principal, ¿no? Como Dios manda. Hoy no fuimos pacientes, hoy vamos a ser, este, invitados. Entonces, vamos a entrar por aquí. Aquí tenemos una bodeguita, una pequeña bodeguita que siempre se agradece. Y aquí nos tenemos la puerta principal. Y vean esto, ¿no? O sea, yo esto de verdad me gusta mucho, ¿no? Dejamos un patio interior e incluso este patio interior nos está recibiendo, ¿no? O sea, abrir la puerta, o sea, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, vamos a emocionarnos. Entonces, bueno, yo tengo la puerta, la puerta cerrada. Si se dan cuenta, la puerta es, esa puerta es más grande que las otras, ¿no? Tenemos una puerta de un metro veinte de ancho para que pueda entrar cualquier electrodoméstico, cualquier cosa. Y cuando yo entro me reciban, o sea, ¿qué es lo que va a haber? Voy a abrir esto y, oh sorpresa, ¿no? O sea, ¿cuándo te esperas de que vas a abrir la puerta y te encuentras un árbol, ¿no? Un árbol con iluminación, con ventilación. A mí en lo personal me gusta muchísimo cómo se ve esto. Del otro lado que vamos a tener, vamos a tener las escaleras que nos van a llevar a planta alta, que ahorita lo vamos a ver. Y del otro lado vamos a tener el área social, ¿no? Si yo continuara avanzando, que es lo que voy a encontrar aquí, la puerta por donde salimos hace rato, que es la puerta de la recámara en planta baja, consultorio, como lo queramos ver. Y tenemos la otra puertita que es, digamos, del baño. Ojo, ¿por qué el baño también lo ponemos ahí? Pues porque va a ser muy cómodo que si yo estoy en el área social, que es en la parte de allá, y yo quiero ir al baño, pues esto esté privadito, ¿no? O sea, que no esté al lado de la sala y demás, sino que tenga que hacer esta circulación para yo venir aquí al baño y sea, pues, privado, ¿no? O sea, que yo quiero ir al baño y ni quien me escuche ni quien me moleste, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a la parte de la sala cocina comedor. Quiero que vean esto, el patio interior. Aquí el patio interior le dejamos nosotros puertas, en esta parte aquí. ¿Para qué? Para que puedan, este, entrar hacia el patio interior. O sea, bueno, aquí lo voy a, lo voy a abrir. Ahí, déjenme dos segunditos. Aquí yo puedo abrir esto, entonces yo podría entrar. Y de la misma manera estamos dejando un mosquitero, ¿no? O sea, por si quiero dejar abierto para que esto esté ventilando, esté circulando el aire y demás, que esto crean... Acabo de abrir y se siente así fresquecito, súper sabroso. Y yo lo que puedo hacer es, puedo quitar también este mosquitero y, pues, me puedo meter aquí al patiecito, ¿no? Este es un limón, lo metimos en este macetero. Es un árbol de un limón que, la verdad es que a mí se me hace que se ve bastante, bueno, que se ve bastante bonito. Y a la par en la noche, digo, ahorita es de día, pero tenemos, dejamos también esas lámparas que van a estar iluminando este, este árbol de manera, este, indirecta en la noche y se va a ver bastante bonito el, el, el detalle, ¿no? Que se logra aquí y más el tema de la jardinería que, que generamos ahí con ciertas gravas, ciertas piedras y demás. Luego vamos a llegar aquí, me voy a dar la vuelta porque no les quiero enseñar todavía la cocina que a mí se me, se me hizo súper bonita, pero bueno, me voy a ir ahora sí que de espaldas y les voy a enseñar esta parte aquí que vamos a tener va a ser la parte de la sala. La sala, como ya hemos visto en otras casas que hemos construido, la dejamos también a doble altura. Quiero que vean lo amplio que se siente esto. O sea, yo estoy aquí en la sala, pero guau, o sea, subo mi vista y tengo este espacio a doble altura con un candelabro, con estos plafones de madera, con esa iluminación, con estos rematitos en acero, este, con las vigas aparentes. O sea, la verdad es que se ve bien bonito. O sea, se siente súper amplio este espacio, ¿no? De la misma manera estamos dejando una ventana ahí, pues, para que tuviéramos mayor iluminación y este espacio, la verdad a mí me gustó muchísimo, muchísimo cómo se ve. Ahí comentenme si les gusta a ustedes. Y otra cosa quiero que vean es el ventanal, ¿no? Yo todavía no les voy a enseñar la cocina porque es sorpresa y también la vista de la parte de atrás porque también es sorpresa, pero aquí, bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? Aquí vamos a tener este ventanal, ¿no? O sea, quiero que vean este ventanal completamente libre. No tenemos dentro de estos 10 metros un apoyo. ¿Cómo logramos eso? Quiero que vean ahora el señor viga que tenemos aquí. O sea, vean esta viga. O sea, vean el grosor de la viga. O sea, está súper, 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 este, reforzado este tema, pero era para que pudiéramos tener esa vista completa, que nada nos interrumpiera esa vista. Y ahora sí, vámonos a ver la cocina, para que vean la cocina. Y tan, 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 tan. Vean la cocina, ¿no? A mí en lo personal me gustó mucho. ¿Qué logramos aquí? Este muro de tabecca, aparente, véanlo. O sea, es una artesanía. De verdad, está bastante bien hecho. Si no vieron los videos del proceso de esta obra, por aquí lo pueden ver, pero en su momento teníamos esto tapado con plástico para que nadie lo tocara, para que nadie lo dañara, para que nadie lo pintara, para que el concreto que no se chorrera y nada. O sea, fue una chamba hacer esto, ¿no? Y también quiero que vean, o sea, se ve tan fuerte el tono, ¿por qué? Porque lo acabamos de sellar. Le pusimos un sellado para que, digamos, brincaran más los colores. Y otra cosa que quiero que vean es las salidas que dejamos ahí, ¿no? Ese nicho es para el aire acondicionado, para que podamos tener los servicios de aire acondicionado si el día de mañana lo quieren montar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana no hubiéramos dejado nosotros esas salidas y se les ocurre meter aire acondicionado, van a tener que romper aquí para dejar drenajes o van a tener que romper en la parte de arriba y le van a poner en la torre a este muro que la verdad, o sea, digo, no es porque sea mi equipo, pero se rifaron, ¿no? O sea, la verdad está bastante, bastante bien, bien, bien ejecutado. Y veamos la cocina, ¿no? La cocina tiene cosas muy bonitas. Tenemos nuestro horno de microondas, nuestro horno eléctrico, aquí tenemos nuestra parrilla, una tarja en isla, una tarja al fondo, el backsplash o salpicadera, esta barra de cuarzo que, bueno, déjenme hacer cosas, quiero que vean esta barra, o sea, véanla qué barra tan bonita, ¿no? O sea, digo, aquí pues tenemos polvito, ¿no? Que tenemos que limpiar, pero vean qué barra tan bonita, o sea, no es por nada esta barra se ve, o sea, está impresionante, ¿no? Vean también los grifos, o sea, los grifos son en color negro, no es el típico de acero inoxidable. Lo mismo el de atrás, este detalle también lo hicimos nosotros en lo que fueron los baños con los accesorios y demás. Tenemos las gavetas y si se dan cuenta, no tenemos jaladeras, o sea, quiero que vean por dónde vamos a abrir, o sea, no tenemos ninguna jaladerita, ningún nada, o sea, se buscó que fuera muy limpio el tema de lo que era la cocina. Y aquí, ¿qué es lo que quiero que observen, no? Aquí lo que yo voy a hacer es, si yo quiero abrir, yo lo que hago es empujo y tengo un push. Ese push, ¿qué es? Es este aparatito que tenemos aquí, ¿no? O sea, yo lo presiono, se queda ahí, lo presiono y sale, ¿no? Entonces me bota. Entonces eso nos permite que nosotros no tengamos que tener jaladeras. Otra cosa que hacemos nosotros es, aquí nosotros dejamos un poquito más profundo, aquí miren, les voy a enseñar, tenemos esta cejita, entonces esta ceja a mí me permite que yo pueda abrir por abajo, ¿no? O sea, yo aquí es un uñero que le dicen, aquí meto mis dedos y con esto yo puedo abrir la puerta. Entonces así no tenemos jaladeras. Lo mismo en los cajones, quiero que vean este cajón. Aquí tenemos nosotros la parrilla, que ahí la estamos tapando para que no se vea, es una parrilla bastante bonita. Y aquí lo que tenemos nosotros es, miren, voy a abrir este cajón. Algo que tiene este cajón, quiero que vean cómo se cierra, ¿no? O sea, yo lo voy a cerrar y si vieron eso, o sea, lo voy a regresar, o sea, vean el cierre lento, ¿no? O sea, yo cierro y tardo un poco, o sea, no se azotan las cosas. Tiene un sistema de cierre lento y bueno, pues aquí ya tenemos nuestro horno, tenemos nuestro microondas y de la misma manera, ¿no? Nosotros podemos estar aquí en la barra y imagínense estar cocinando aquí con esta vista. O sea, lo que tenemos ahí atrás es una reserva, o sea, nadie va a construir ahí. Entonces yo voy a estar cocinando aquí, imagínense qué bonito estar cocinando con esta vista. Ahorita van a ver, tenemos vista a una presa, o sea, nos acercamos, tenemos vista a una presa, o sea, esta casa de verdad lo tiene todo, ¿no? Está bastante bonita y quiero que vean cómo se ve el ventanal. Vean cómo se ve el ventanal ahorita. ¿Qué pasaría si yo quisiera tener una fiesta? ¿Qué pasa si quiero tener una reunión y aquí voy a tener mi vista bastante bonita? Aquí o quiero tener mi desayunado y demás. ¿Cómo yo puedo sumar el jardín a lo que es mi sala? Vean lo que hicimos nosotros, ¿no? O sea, estas ventanas, eso que podemos hacer nosotros, miren, aquí lo que pensamos es de que esta cancelería la diseñamos, ¿para qué? Para que se pudiera ocultar toda de un lado, se pueda ocultar toda del otro lado, ¿no? O sea, yo aquí voy a ocultar una hoja tras otra, ¿no? Y quiero que vean ahora la diferencia, o sea, vean cómo se ve esto, o sea, ¡guau! O sea, vean ese espacio abierto, o sea, ese espacio, entonces más o menos como 1.50 aquí, 1.50 allí. Estamos hablando que es un espacio libre ahí de casi 7 metros. Entonces, prácticamente está sumando el área de jardín con el área de sala, cocina, comedor. Y vean la vista, o sea, la vista está súper bonita, está limpia. En la parte de atrás dejamos un barandal, bueno, un barandal de concreto y luego un barandal de cristal templado para que nos permitiera que fuera más visible, más permeable, ¿no? Que desde atrás se pueda ver. Y yo me voy a acercar. Nosotros le ayudamos incluso al cliente a escoger el terreno. Vimos varios terrenos con ellos, pero este fue el que nos cautivó más. Es porque tenemos la reserva, tenemos la vista y ahí hay un tramo de la presa. Ahorita es época de, no es época de lluvias, nosotros lo vinimos a ver en época de lluvias, pero aún así ahí tenemos el cuerpo de agua. Pero cuando esto es época de lluvia, esto se ve así, ¡guau! O sea, la verdad, el poder tener una reunión aquí, tener esta vista todos los días o despertar, digo, la verdad es que va a ser algo bien bonito. Y también, digo, si están en Querétaro o Guadalajara, los podemos ayudar nosotros con la selección de esos terrenos. Muchas veces el terreno se los anda vendiendo a alguien que no sabe ni cómo se pega un tabique. Entonces, esto les ayuda a tener terrenos de esta calidad, ¿no? O sea, fue un terreno que no se le gastó de más a la construcción. Y vean la vista que tiene, o sea, bien, bien por este terreno. Pero bueno, fachada trasera. ¿Qué tenemos en la fachada trasera? De este lado tenemos la recámara principal. Ahí tenemos la ventana que habíamos visto. Y bueno, pues todo este ventanal tan bonito que se ve que se puede abrir y se puede sumar. A mí la verdad es que me gustó un montón. Y lo mismo, yo estando desde aquí, miren, puedo tener también esta salida al patio interior. O sea, el patio interior lo veo desde que entro, desde que salgo por el lateral, por la cocina. O sea, la cocina incluso tenemos ventanas, ¿no? O sea, si es que estamos cocinando algo y queremos ventilar, pues ahí, boom, boom, le abrimos a nuestra ventanita. Y eso nos va a ayudar a que se pueda ventilar. Y bueno, les digo, o sea, una doble altura esta vista. Y regresando un poquito al tema de la cocina, quiero que vean, tenemos también unos plafones en tabla roca. Pero no solamente son los plafones, ¿no? Y el diseñito que algo está a un nivel, otra cosa está a otro nivel. Que, digo, nos gusta mucho jugar con eso. Quiero que vean la iluminación. O sea, ahí no tenemos nada, pero, boom, se prende la luz. Entonces, esto de noche nosotros lo hacemos mucho. Ese detalle que la luz indirecta sea un color cálido o amarillo, como le quieran decir ustedes. Y del otro lado sea luz blanca. Esto nos va a ayudar, o sea, se ve muy bonito ese detalle. Ustedes pueden dejar prendida la luz blanca nada más. O pueden prender la luz amarilla. Y son detalles que van sumando como esas cositas chiquitas que se ven muy bonitas y muy prácticas. Hablando de esas cosas chiquitas, aquí les quiero enseñar dos cosas. Una, vean estos apagadores de piso, ¿no? Ellos comentaban que tal vez aquí pueden tener una lámpara o, digo, no sabíamos qué iban a hacer. Metimos estos apagadores de piso. Son apagadores especiales. No son apagadores también económicos. Son apagadores que salen un poquito arriba del piso. Aquí tenemos este push. Ay, Dios. Y salen los conectores. Entonces tú, si no vas a ocupar nada, esto lo dejas oculto. Puedes trapear, puedes hacer todo. Y si lo ocupas, solamente le das al push. Y otro detallito. Quiero que vean el piso. El piso es mármol. Y no es el mármol viejito de casa de abuelita y demás. No, es un mármol que a mi gusto se ve muy moderno, muy elegante. Es un mármol en largos variables. Vamos a tener nosotros, en este caso, un ancho de 30 centímetros por un largo variable. Es decir, voy a tener unas piezas desde 60 centímetros. Unas piezas pequeñitas, pero otras largas. O sea, quiero que vean, aquí está la junta. Aquí es donde acaba una pieza. Me muevo para acá, me muevo para acá, me muevo. O sea, vean todo esto. Y llega hasta acá. Teníamos piezas hasta de 2 metros 10 de largo. Y algunas desde 65, 70 centímetros. A mí, la verdad, el piso me gustó mucho. Y hablando del piso, quiero que vean el zoclo, ¿no? ¿Qué es el zoclo? El zoclo es esto que vamos a tener nosotros en la pared. ¿Para qué? Para que no se, cuando trapeen, no se embarre aquí el trapeador y se manche. Pero usualmente en las casas lo vemos botado, ¿no? Aquí lo van a ver como que se sale. Aquí le metimos un zoclo remetido, que es un detalle muy bonito, muy elegante a mi gusto. Sale un poquito más caro, sí. Pero bueno, son detallitos que van sumando esas cosas como chiquitas que vas logrando un proyecto bien, bien bonito. Vámonos para la parte de arriba. Digo, la verdad, espero que les haya gustado esta parte de aquí. Si les gustó el tema de la cocina y las vistas, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal. Todas las semanas estoy subiendo contenido de costos, tips de diseño, lo que estamos haciendo en la obra. Muchísimas cosas que en este proceso de construir, comprar un terreno, invertir en bienes raíces, cualquier cosa les va a estar ayudando y sumando, que créanme, creo que les va a ayudar bastante. Ahora que subimos aquí, llegamos a la doble altura, ¿no? Aquí en la doble altura, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este candelabro, que el candelabro se ve bastante, bastante bonito. Y yo puedo estar aquí y pues puedo estar viendo lo que está sucediendo en la parte de abajo. Y quiero que chequen algo. Vean la herrería, ¿no? O sea, vean qué herrería tan bonita metimos nosotros. Y aquí le sumamos un barandal, un barandal de madera. O sea, sobre la herrería, le sumamos un barandal de madera que se ve muy bonito, muy elegante. O sea, aquí un perfil más delgadito, luego un perfil más alto. A mí me gustó mucho el tema de la herrería y va todo con, digamos, aquí el plafón de madera que también metimos. Es el mismo tono. Ya que estamos aquí, pues vamos a ver el cubo de luz, ¿no? De nuevo, que nos va a estar ayudando a iluminar, a ventilar toda esta parte de aquí. Y de este lado vamos a tener la recámara principal. ¿Qué tenemos en la recámara principal? A ver, vamos a darnos una vuelta. Aquí en la recámara principal nos acaban de colocar las persianas, ¿no? Yo aquí, de hecho, quiero que vean también, tenemos este detalle. Las recámaras las metimos con un piso laminado. Esta es madera laminada y del otro lado es mármol. Entonces, si están descalzos aquí, pues no van a sentir como frío sus pies, ¿no? Entonces, aquí en la recámara principal, yo desde que entro, pues puedo prender mi luz, ¿no? Prendo, prendo la luz. Ahí tenés unos segundos. Prendo la luz y, pues, puedo ver eso. Pero quiero que vean alrededor. Tengo un plafón de tabla roca, otra vez, ¿no? Un plafón de tabla roca y le metimos una luz indirecta. ¿Cómo la podemos ver nosotros? Llegamos aquí. Si quieren tener un espacio más privado, pues apagamos esto y dejamos nada más la luz indirecta. De nuevo, en un color amarillo. Esto ya pueden meter blanco, al color que quieran. A nosotros nos gusta mucho hacer esto. A mí me gusta mucho, ¿no? O sea, se ve un cambio de una recámara normal a una recámara, pues, que buscaron tenerle, pues, un poquito más de detalles. Y lo mismo, puedo prender la luz blanca y apagar esto. O sea, ustedes ya independen. Van a dejar de manera independiente esto. Ahorita están las persianas. Pero aunque están las persianas, quiero que vean, digo, las voy a subir para que vean la vista que van a tener gracias a la elección de este terreno los clientes. O sea, yo voy a levantarme, ay, siete de la mañana, me levanto y mira la vista tan bonita que tengo. O sea, diario, yo sé que no es la vista al mar, pero en Querétaro no tenemos vista al mar. Pero créanme, tener esta vista hacia las montañas, bueno, los cerros, una reserva y demás, este, y un tema de un cuerpo de agua es, bueno, a mí me gustó mucho, ¿no? creo que es un proyecto bastante, bastante bonito y tiene una vista espectacular, la verdad. Vámonos a lo que es el vestidor y el baño del vestidor. Y bueno, pues, aquí estamos. ¿Cómo les va? Entonces entramos al vestidor. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener, este, los dos ovalines. Vamos a prender la luz. Vamos a tener dos ovalines, uno para él, uno para ella. Este vanity está volado y aquí tenemos un espejo de lado a lado que sea bastante generoso. Tenemos nuestras luminarias en la parte de arriba y tenemos, ah, bueno, y chequen esto también, ¿no? Como vimos en la cocina, la grifería de nuevo, todo en color negro, ¿no? Se ve para que vaya todo como con los colores que tiene la casa. Lo que es este, el vestidor, tenemos un vestidor en forma de C, ¿no? Aquí tenemos toda esta parte aquí para lo que es el tema de la ropa y de este lado tenemos nuestra regadera que se va a estar ventilando de este lado con un cristal esmeriliado que da hacia lo que es el cubo de luz y tenemos nuestro sanitario, ¿no? Aquí en ambas dejamos accesorios, igual, vean los accesorios, son en color negro mate que son esas cositas extras que van ayudando y miren, ahí tenemos igual, o sea, la regadera y el monomando, este, ambos son en color negro mate y tenemos también una jabonera. Vámonos para las recámaras secundarias, aquí tenemos otras dos recámaras que lo pensamos de manera comercial para que si el día de mañana ellos la quieren vender pues se pudiera vender pero ellos actualmente solamente tienen un hijo. ¿Qué es lo que hicimos? Aquí tenemos recámara uno de este lado, recámara dos de este lado pero en este lado lo que podemos ver es de nuevo el cambio, ¿no? De mármol a lo que es este, el piso laminado y quiero que vean en esta parte aquí cómo vamos a tener el lugar, es una recámara, no, o sea, podemos ver cómo es el tamaño de una recámara, esta no le metimos plafones solamente a la principal pero quiero que vean cómo el lugar del clóset que ahí tendría que ir en un clóset ellos lo van a transformar en una sala TV, ellos usan mucho esta sala TV, solamente tienen un hijo entonces tienen tres recámaras pero esto lo van a ocupar como sala TV entonces en lugar de ponerles un clóset les metimos este mueblecito, ¿no? para que tengan películas, muebles, esculturitas y demás, lo que ellos quieran, creo que va a quedar muy bien, tenemos igual, ¿cómo les va? un baño completo, igual con sus accesorios, su lámpara, su arbotante y aquí vean esto, esto lo hacemos mucho nosotros, ¿no? o sea, meter domos en lo que es este, los baños, en las regaderas, vean cómo baña este azulejo, digo, el azulejo ya cada quien lo escoge y todo, pero siempre como estos efectos de iluminación natural, creo que son muy bonitos, dejamos también aquí el tema de la, de la jabonera, dejamos igual otra vez estos accesorios en color negro mate, a mí me gustó, me gustó mucho bastante la casa y de este lado tenemos la recámara de su hijo, ¿no? su hijo es un niño pequeño y pues para que sea creativo y demás, aquí escogieron los colores y vean, o sea, aquí, aquí va a haber creatividad en un futuro, ¿no? ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? aquí sí tenemos un closet, aquí sí pues va a estar el niño, entonces tenemos un closet, tenemos su salida de aire acondicionado, su voz y datos, sus salidas este, abajo también y bueno, esta sería la segunda recámara, igual, él tiene un baño completo, ¿no? con sus accesorios, su vanity, lo mismo, el mismo lenguaje que tenemos ahí el domo y bueno, lo que son las regaderas, la verdad es que se ve bastante, bastante bien y ahora sí, vámonos para arriba, la siguiente escalera, aquí miren, dejamos ahí las luces de ambientación, su plafoncito de madera, lo mismo, ¿no? el tema de la herrería con la madera que se ve bastante bonita a mi parecer, ahí si no les gusta a ustedes, díganme, si les gusta, pues también comentenme y el roof garden, antes de que vean la vista del roof, quiero enseñarles los espacios que tenemos atrás del roof, ¿no? ¿qué espacios tenemos aquí en el roof? aquí en el roof lo que yo me voy a encontrar es entrando, no vayan a ver ustedes la vista, entrando tenemos nosotros un cuarto de servicio, este cuarto de servicio ¿qué cosas tiene a resaltar? ¿o qué hacemos en todos los baños? nosotros, dejen, abro un poquito para que no se escuche tanto el eco, ahí tenemos el calentador, ahí tenemos la salida para la secadora, esto tiene gas, ¿no? el gas, pues puede llegar a ser un problema, entonces lo que hacemos entonces es, una, pues dejar ventilado con una ventana que éste se pueda abrir o cerrar, pero en la parte de arriba dejamos esa, esa como luber, o sea, como esa como rendijita, eso solamente tiene un mosquitero, no tiene cristal, entonces esto siempre va a estar ventilado para prevenir pues algún detalle, ¿no? aquí tenemos también este, el área de lavado y del otro lado tenemos un espacio más, ¿no? al momento de tener un roof garden, pues ¿qué se nos antoja? pues no se nos antoja más bien estar subiendo y bajando escaleras, entonces lo que se hizo aquí es tenemos un baño, pero este baño es completo, ¿cómo les va? este baño completo, ¿por qué? porque de este lado tenemos nosotros una recámara de servicio, si alguien se va a quedar a cuidar a su hijo, alguien les ayuda con las labores de la casa o cualquier cosa, aquí dejamos una recamarita que cabe en una cama matrimonial, un poquito apretado, individual, sin ningún problema y bueno, tiene su closet y aparte del closet, pues tiene su salida de voz y datos, ¿no? para que cuelguen ahí su pantalla igual que las otras recámaras tenga su salida para que pueda ver este cable o lo que necesiten y vámonos ahora sí a lo que es la vista del roof garden, ¿no? la vista del roof garden creo que es uno de los lugares que más se va a disfrutar, ¿por qué? porque pues tenemos la vista más impresionante desde la parte de arriba, ¿qué va a pasar aquí? aquí nosotros los dejamos ya con piso toda esta parte y yo me imagino aquí una reunióncita, o sea, una carnita asada en la parte de arriba y aquí nos ponemos en el barandal y vean la vista, ¿no? o sea, yo me imagino teniendo aquí una comida familiar o con un amigo o algo, o sea, literal, yo aquí estoy muy cómodo poniendo, recargándome dentro de la bardita y estar viendo aquí esta vista, o sea, ya en la tarde, o sea, el sol se mete por allá, ¿no? entonces aquí los atardeceres van a ser espectaculares, ¿no? entonces creo que es un terreno que da mucho, los clientes también la verdad es que les agradezco mucho, o sea, he tenido una muy buena relación con ellos, la verdad es que les tengo bastante aprecio y creo que está quedando un proyecto bien bonito. Otra cosa que podemos ver es hace algunos años yo colaboré aquí para este edificio de aquí, son las torres de cintura de procesa casas. Espero que les haya gustado la casa, a mí la verdad en lo personal me gustó mucho.